La quita pluses que tenían consolidados compañeros y compañeras ha hecho un intento de aumentar las horas laborales, está también en la cruzada de intentar de quitar vacaciones, todo se ciñe a que a la clase obrera de Afanascadi sus condiciones laborales sean cada vez más precarias y es lo que lo estamos dispuestos, ni CGT ni FESIE en consentírselo.